Amores habré tenido y ninguno como tú Amores habré tenido y ninguno como tú ¡Tambú, Ando! ¡Sentimiento de Gaita! ¡Ope, opa! ¡Sentimiento de Gaita! ¡Ope, opa! El hijo del tambor, está de fiesta Como no, como no Tambor, anda Venga los caracones, señor Venga los caracones Amores, suéltalo Amores habré tenido, y ninguno como tu Amores habré tenido, y ninguno como tu Si tu eres mi preferida, y me dices tu virtud Si tu eres mi mejor amigo, me conociste un hijo de los negros Si tu eres mi mejor amigo, me conociste un hijo de los negros De todas las mujeres, tu eres la que yo mas quiero ver De todas las mujeres, tu eres la que yo mas quiero ver De todas las mujeres, tu eres la que yo mas quiero ver ¡Cumbia, Colombia! ¡De salud! ¡Con Gerardo Varela! ¡Ay! ¡Un vacuno de mi banda! ¡Adiós! 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 ¡Salado Varela! ¡Santado Varela! ¡Salado Varela! ¡Salado Varela! ¡Santado! Suéltalo, suéltalo 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 Tauro Tauro Un pa' él Ahí va Eh Eh Que bonito Y nos vamos pa' Mahagual San Bartolo de Llano Suéltalo Pero De la costa linda Que lo bueno no dura Pero de la costa linda Que lo bueno no dura De mar echó Para otra tierra Y que dejó que amasura De mar echó para otra tierra Y que dejó que amasura Que la aumenta Lloran, lloran mis tambores Con un amor que se fue Yo me quedé en la parranda Ay, que lloran Lloran, lloran mis tambores Si las Quedas Si las Quedas ¡Cumbia coloreada! ¡Llegaron los besos de chiquitos! ¡Muyo sonrisa puja! ¡Llora a mi amor! ¡Yo me siento complacido! ¡Llora a mi amor! ¡Pocas por a bocos! ¡Llora a mi amor! ¡Llora, llora a mi amor! ¡Aunque en gallantito aquí están amores! ¡Llora, llora a mi amor! ¡Llora a mi amor! ¡Llora, llora a mi amor! ¡Llora, llora a mi amor! ¡La música de los barrios en México te saluda! ¡Gracias por ver el video! ¡Llor, llora a mi amor! 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 ¡Gracias!